Ay, yo te agradezco Los aguacates de la ensalada Hacer del beso y de la mirada Tu condimento pa' cocinar Yo te agradezco Ser el abismo de mis nevadas Calmar mi fiebre de madrugada Cuando me hiervo de soledad Yo te agradezco por ser quien eres Porque eres buena pa' la salud Ay, te lo agradezco Aunque a veces sufra de ingratitud Yo te agradezco por ser quien eres Porque eres buena pa' mi salud Te lo agradezco Aunque a veces sufra de ingratitud Yo te agradezco Yo te agradezco Yo te agradezco Cuando la cosa se pone dura Es que uno sabe Quien anda firme Porque de resto Todos bailamos en carnaval Se va el billete Con la cordura Sin darse el tiempo De despedirse Y uno se va llenando Es de puro abrazo virtual Ay, 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 ay Aprovechamos el instante Para hacer una campaña En favor de más besos Y abrazos reales Y menos besos Y abrazos de WhatsApp Por una Colombia justa Que así sea Ay, yo te agradezco Los aguacates De la ensalada Porque bien sabes Que son muy buenos Pa' la salud Yo te agradezco Ser el abismo De mi nevada Te lo agradezco Mi niña amada Aunque a veces Sufra de ingratitud Ay, yo te agradezco Ser el abismo De mi nevada Te lo agradezco Mi niña amada Aunque a veces Sufra de ingratitud Y arriba Esa palma Y como dice San Cocho Ay, acá Ay, ceviche Jugo de melón Ay, bonito Alcaparra Ay, 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 ay Ay, pudines Arroz de camarón Ay, 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 ay